Esta semana la Agencia Nacional de Minería continuó promoviendo prácticas comprometidas con la responsabilidad social y ambiental en el marco de la actividad minera en el país. La ANM lanzó la primera ronda minera de carbón del país para fomentar la formalización del sector, promover mejores prácticas y diversificar la canasta minera. 255 empresas del sector se comprometieron a proteger la vida y se unieron al programa que lidera la ANM, Herramientas para la Vida del Minero. La Agencia Nacional de Minería inició el proceso de contraofertas para la adjudicación de contratos especiales de exploración y explotación de cobre y polimetarios. La ANM fortalece su trabajo en las regiones. En Valledupar, su presidente Juan Miguel Durán se reunió con funcionarios y contratistas para optimizar la atención minera. Y Colombia es el primer exportador en Latinoamérica de carbón y esmeraldas, así lo aseguró el doctor Juan Miguel Durán en el Encuentro Latinoamericano de Minería. Además, la ANM entregó la documentación para la inclusión del uso minero en el POT de Carmen de Atrato y Quibdó, en Chocó. La Agencia Nacional de Minería reforzó su compromiso con la participación ciudadana. Durante los días 6, 7 y 8 de abril, lideró cuatro audiencias públicas en el departamento de la Guajira. Así es, ANM en acción.